Te regaló una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnudada o tiene un solo vestido Si la riega el verano o se empaña de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un espacio de luz, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llena su agua y amor Te regaló mis labios, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ha oído el gemido Te regaló un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al de sol Pero ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un espacio de luz, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llena su agua y amor Dul gaspo Hola a todos, gracias por ver el video, espero que les haya gustado Siempre me tomo un ratito de mis videos para saludar a las personas que colaboran con mi canal Así que aquí los voy a saludar muchísimas gracias por siempre colaborar y si te gustaría ser parte de mi comunidad te voy a dejar aquí abajo el link para que puedas ver todo y nada espero que te guste la canción adiós